Todos los días llénate con la explicación y reflexión que hacen nuestros sacerdotes sobre el Evangelio del Día durante la Santa Misa desde nuestra capilla en las instalaciones de Guadalupe Radio en Los Ángeles, California. Creo que tenemos nosotros cada uno de ponernos en el lugar de este paralítico del Evangelio que estamos luchando durante muchos años, toda una vida por tantas cosas por la salud, por la familia, por la conversión de los hijos, por la perfección, por quitar algún defecto, algún vicio que se trae. ¿Y qué pasó aquí? ¿Por qué Jesús le preguntó? Parece una pregunta sarcástica. Llevas aquí 38 años, ¿quieres sanar? ¿Por qué está allí? Tenía que preguntarle eso porque muchas veces ya uno se cansa de pedir. Ya no ve esperanza y se pone a buscar otros caminos que no son los de Dios, otra religión. Y Jesús tenemos que ver que vino esta piscina que estaba llena de enfermos, pero vino este hombre. Cada uno tiene un momento, una hora, un lugar, una circunstancia que Dios va a responder a tus necesidades. Él lo sabe. Él es Dios. Y este hombre siguió luchando y no dejó de tratar. Hizo todo lo que podía. No había nadie que lo ayudara. Y parece que esa fue su mejor ayuda, no tener a nadie para que viniera Jesús a él. Jesús fue ese día a la piscina. Por él, él sabía que estaba allí. El Evangelio no nos dice que se puso a curar a tanto enfermo. Seguro lo hizo, pero quizá ha traído por este hombre, por la miseria de este hombre que tanto se acercaron a Dios. Y en la primera lectura, vemos cómo ese río va teniendo una profundidad más y más grande hasta que hay que nadar. No se puede poner pie. ¿Y qué pasa? Que Jesucristo es el agua, nos lo dice San Juan en este Evangelio que leímos de la Samaritana. Yo soy una fuente de agua viva. Él tiene para todos. Y tenemos que tener confianza en Él, esperar, seguir luchando. Y ver, bueno, ya se fue Jesús. ¿Dónde está Jesús? Jesús está también en otras personas. Muchas veces no hay conversión en la casa. Muchas veces hay enfermos. Hay problemas, dificultades. Porque nadie reza. Yo sé que ustedes, los que están escuchando la misa ahora, esta hora de la mañana y todos los días aquí presentes, sí creen en Jesús. Y sí esperan. Y le piden con confianza. Y tienen mucha fe. Pero todos los que tenemos esta misa cada mañana, tenemos que orar por los demás. Tenemos que pedir. Depende de nuestra oración que el mundo cambie, que cambie nuestra familia, que cambiemos nosotros. Necesitamos alguien que nos acerque a la fuente de agua viva, que es Jesús. Y tenemos que ayunar, hacer sacrificios, hacer oración, y Él nos va a escuchar. Este hombre estaba haciendo oración con tanta paciencia. 38 años, 38 años, toda una vida, vino Jesús a curarlo ya para que caminara hacia el cielo. Y qué contento. Y qué contento estaba. Y también vamos a aprender que muchas veces no hacemos oración por los demás, ni creemos en el sacrificio que se puede ofrecer por ellos. Porque somos como estos fariseos, que ven al hombre con la camilla y no saben por qué la traen. No es que es un pecador. No es que quiera romper la ley de Moisés. Es que se lo dijo Dios, se lo dijo Jesús. Y andan juzgando, interpretando la acción de este hombre. Y si nosotros interpretamos y juzgamos a esa gente que necesita de nuestra oración, y decimos que son malos, que están persiguiendo a la iglesia, que están dividiendo lo que sea, estamos juzgando y nos vamos a equivocar como los fariseos. Entonces vamos a pedir mucho por los demás. Vamos a dejar de juzgar. Vamos a tener confianza total en Jesucristo. Esperando allí por él. Y ver que si habrá muchos paralíticos, muchos enfermos, pero él viene a ti. Cada mañana viene a ti. Y se fue, se fue entre la multitud. Y ya no vuelve. Cada día pasa para darte una gracia. Y si no estamos atentos, se va. Y hay que seguir esperando. Que la Santísima Virgen nos ayude y bendiga a todos. Ella sí reza por nosotros. Vamos a encomendarnos a su intercesión. Aliméntate reflexionando con la palabra de Dios a través de la Santa Misa completa de manera virtual desde nuestra aplicación de Guadalupe Radio. Descárgala gratuitamente y regístrate de manera fácil y sencilla. Gracias. 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 Gracias.